¿Qué tal? Buenas tardes, Omar Vázquez Valencia, los saludo en el municipio de Minatitlán. Le informo, se ha registrado un ataque armado y ocurrió en la calle Arenas, aquí a la altura de esta notaría de la familia Porras, para que tenga usted una idea. En el lugar se encuentran ya elementos de la policía municipal, también de la policía vial se encuentran en el sitio. Vecinos reportaron una serie de detonaciones, aparentemente contra de este inmueble asentado, le decía, en pleno centro de Minatitlán, básicamente a dos cuadras del ayuntamiento de este municipio. Esto moviliza, como le platicaba, a las corporaciones policíacas. La información preliminar que tenemos es que, pues, hombres armados atacaron la fachada de esta notaría. Una vez más se da la violencia aquí en Minatitlán, Veracruz, y básicamente ocurre a unas cuadras del ayuntamiento de este municipio. Hay movilización, la calle José Arenas se encuentra cerrada a la circulación. Le decía, la información que tenemos es que hombres armados atacaron la fachada, es la notaría número 29, si es que el dato no me falla, y ya el área se encuentra acordonada en estos instantes. Fueron hombres armados a bordo de una motocicleta, los responsables de accionar, accionar, pues, esta desafortunada acción, y es así como se encuentra ya cerrada en este momento la calle Arenas, la calle Arenas en el primer cuadro de este municipio. De esta forma es como, pues, también ya se observa que el área está acordonada y en breve también seguramente ha de arribar personal de servicios periciales y de la misma policía ministerial para levantar los datos pertinentes. Les decía, la información preliminar que tenemos hasta este instante es que se trató de un ataque armado, en este caso contra la notaría número 29, propiedad de la familia Porras, es la información preliminar que tenemos hasta este instante. Evidentemente, una situación ligada al tema, al tema de la inseguridad y estaremos indagando mayores datos respecto a este tema. A esta situación cabe mencionar que al menos aquí en Minatitlán, en Minatitlán, el asunto del cobro de piso sigue siendo, sigue siendo un tema al que ninguna autoridad ha logrado dar atención, la atención pertinente. Básicamente, empresarios, comerciantes, todo aquel que se atreve a poner un negocio, a tratar de emprender, es blanco, es blanco del cobro de piso. Es blanco del cobro de piso y las autoridades en turno lo han dicho, no tienen una varita mágica para resolver este problema, pero tampoco, tampoco tienen una estrategia de seguridad. Sabían a lo que se enfrentaban y lamentablemente pretextos sobre pretextos. En un resumen de los hechos, a balazos, atacan en la notaría número 29, propiedad de la familia Porras. No hay lesionados, tampoco hay personas fallecidas. Según la información que tenemos, solamente el susto, principalmente para vecinos, quienes reportaron, quienes escucharon este tema de inseguridad. Y pues es así como se desarrolla este nuevo episodio de inseguridad. Ahora, en plena calle Arenas, en plena José Arenas, a dos cuadras del ayuntamiento de Minatitlán, a donde hasta hoy no se ha visto una sola estrategia para combatir a la delincuencia, ni tampoco para erradicar esta clase de escenarios que cada vez es más común, al igual que en el mismo puerto de Coaxacualcos. Yo lo voy a dejar con la imagen local, la imagen del señor Eric Vázquez, en tanto nosotros, nosotros seguiremos actualizando desde el lugar de los hechos. Gracias, buenas tardes, también a nombre de Dana Palmeros, que tenga un excelente fin de semana, queda con la imagen local. Gracias.